En el sector conocido como Las Mazorcas de la Vío Caña Ábrego, agentes que integran la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional materializaron el arresto de un ciudadano por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, toda vez que al practicarle un registro le fue hallado en su poder una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor, 10 cartuchos calibre 9 milímetros y 9 millones 500 mil pesos en efectivo. También durante el procedimiento se realizó el decomiso de una motocicleta marca Yamaha, línea FZ y dos celulares. Esta persona también se investiga o continúa una investigación con respecto a la procedencia de ese dinero, sin embargo no se pudo establecer el origen de este dinero y continuaremos estas tareas con el fin de determinar si quizá esta persona está haciendo actividades de extorsión en el municipio de Ábrego. Autoridades investigan la posible vinculación de esta persona en otros hechos delictivos.